Como tú lo dices en tu palabra, yo me someto a ti, me someto a tu palabra, a tu verdad, resisto al diablo y tiene que huir de mi Satanás con tu espíritu de temor y de miedo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto, una cápsula más de campeones. Aquí estoy con uno de nuestros estudiantes de Qumran, Instituto Bíblico, John, ¿lo conocen? Además, miembro del Ministerio Palabra de Honor. Estamos platicando aquí, John, tú y yo, acerca del temor y decidimos utilizar una parte de la Biblia que quiero leerles antes de que comencemos a comentar. Es en Mateo 14, 22. Dice así, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡uh! ¡Fantasma! Gritaron de miedo, ¿verdad? Dice. Y dieron voces de miedo, voces de miedo, que es nuestro tema ahorita, el miedo. Pero enseguida, enseguida, inmediatamente, quiere decir, Jesús les habló. Jesús, la palabra, ¿verdad? Salió de él. ¿Y qué les dijo? Tener ánimo. Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ¡Ven! Y descendiendo Pedro, de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, y este pero es importante, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, ¡sálvame! Señor, ¡sálvame! Al momento, o inmediatamente puede decir, al momento, Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo, ¡Verdaderamente eres hijo de Dios! ¡Wow! Ok, qué interesante está, ¿no, John? Bien, lo primero que me llama la atención, Ricky, que quisiera comentar contigo y con todos ustedes es, veo dos partes en donde ellos tienen miedo. Primero, en la incertidumbre, cuando ven a Jesús de lejos caminando en el agua, y dicen, ¿qué es eso? ¡Ah! ¡Un fantasma! Lo primero, vienen noticias, vienen ruidos, vienen situaciones de miedo que generan incertidumbre. Y la segunda, es que tienen miedo cuando ve. Nuevamente estamos hablando de los sentidos, oyeron y vieron. ¿Qué vio Pedro cuando ya estaba caminando en el agua? O sea, es asombroso cómo es que Pedro ya estaba caminando en el agua. No es que apenas iba a meter el pie y se hundió. Estaba ya caminando en el agua, vio las olas, escuchó el estruendo del viento, y entonces tuvo miedo. Miedo. Muy bien, fíjate. Qué interesante lo que tú recalcas, porque al ser los sentidos, al ser el ver, escuchar las cosas que están afuera, afuera, nos hace pensar que el miedo es algo externo a uno. Miedo no es natural a los hijos de Dios nacidos de nuevo, sino que el miedo viene como algo que se quiera meter. A ver, espera, espera, espera. Ajá. ¿Me estás diciendo que no es normal que yo tenga miedo? O sea, ¿no es parte de mi organismo, ni de mi ser normal que yo tenga miedo? Así es, desde luego, no es parte de nuestra naturaleza. El miedo viene de afuera. El miedo es externo a uno. Y viene por el oír, por el ver, estar escuchando y estar atendiendo. Entiendo, sí. Sí. Ellos vieron algo que no comprendían, algo que no se esperaban, como dices tú, pensaron que era un fantasma. Luego, Pedro, deja de mirar a Jesús, como tú dijiste muy bien, asombroso. Caminó. ¿Por qué caminó? Porque tuvo una palabra de Jesús. Le dijo, manda. Entonces, Jesús no, no, también me gusta como a ti, ¿no? No tuvo que decir, abra cadabra, pata sepada, chiquitibá, chiquitifú, nada. El otro le dice, si eres tú, manda. Ven. Ven. Sí. Ven. Con esa sola palabra de autoridad de Cristo, Jesús, nuestro Señor y Salvador, Pedro comenzó a caminar. Nada más. Era lo único que necesitaba. Un ven. Sí. Tres letritas tiene esa palabra. Y con fe. Lo interesante, sobre todo en este tiempo, es que estamos recibiendo y escuchando y mirando y muy atentos a las noticias y muy a ver cuántos muertos ya van aquí, cuántos van allá. Si ya estuvo el primer caso en México, ¿no? Que ya cuántos llevamos, que ya llevamos tres, que ya llevamos cien, que ya llevamos tantos, que ya aumentaron a cinco. Las olas. Las olas. Exacto. Entonces, al dejar de mirar a Jesús, que en este caso, Jesús es el tipo de la palabra, el verbo de Dios, su palabra que nos dice, no teman, tengan ánimo, tengan ánimo. Inmediatamente, ¿verdad? Dice, enseguida Jesús les habló. Cuando viene el miedo, enseguida Jesús nos está hablando. La cosa es si estamos escuchando. Ten ánimo. Ten ánimo. Entonces, a ver, si yo entendí, lo que necesito es una palabra de Dios. ¿Sí? Así es. Está bien. Entonces, digamos que escucha una noticia, me dicen, ¿sabes qué? Tu perro lo mataron, lo atropellaron, viene una situación adversa que quiere generar miedo. El miedo no es natural. Así que voy a la palabra. Necesito una palabra de Dios. Así es, nada más una. Acordémonos del centurión. ¿Te acuerdas del centurión que le dijo que su siervo estaba enfermo? Sí, claro. Y que ya cuando Jesús dijo, sí, yo voy y lo sanaré, el centurión dijo, no, 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 no es necesario que vengas a mi casa. Nada más di la palabra. Guau. Di la palabra, con eso. Y Jesús se maravilló. O sea, en esa ocasión Jesús se maravilló de la fe, de la fe, ¿sí? Porque, y el otro lo dijo bien claro, porque yo soy hombre puesto en autoridad. Esto nos habla que nosotros tenemos autoridad. Pedro sabía de eso y le dijo, si eres tu manda, y Jesús mandó, y en esa autoridad nos movemos. Y en esa autoridad nos tenemos que mover en este tiempo. Todos nosotros, hijos de Dios, dejar de estar atentos a las noticias, dejar de estar hablando, fíjate que ya pasó, ya me enteré, ¿qué crees? Que a fulanito dicen que a lo mejor tiene el COVID-19, y fíjate que me enteré que en tal lugar, y estar hablando todo esto a nosotros es propiciar un ambiente de duda, de miedo. Estamos poniendo nuestros sentidos, nuestra vista, nuestros oídos, en la crisis. Y así no debemos de ser nosotros los hijos de la luz, porque en este tiempo de tinieblas, ¿quién puede dar luz si no nosotros, los hijos? Pero si los hijos se esconden debajo de la cama con miedo, no vamos a alumbrar, ¿ok? Así que bueno, familia, el mensaje de hoy es este, no tengas miedo, Jesús te lo dice, no nosotros. Inmediatamente contestó, enseguida te habla Jesús diciendo, ten ánimo, confía en Dios, confía en su palabra, confía en mí. Así lo dijo Jesús, creen en Dios, creen en mí también, ahí en San Juan 17. Así que, creen en Él, la vida dice claramente, caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra y a ti, no te va a llegar. Es un gusto estar contigo, yo aquí como siempre, comentando la palabra, es una cápsula, ya la queremos ser pregada, pero no, es una cápsula. Ahora, tengan ánimo, vamos a orar y a declarar en el nombre de Jesús. Ciegan sus ojos con nosotros, sí, y digan conmigo, repitan, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, como tú lo dices en tu palabra, yo me someto a ti, me someto a tu palabra, a tu verdad, resisto al diablo y tiene que huir de mi Satanás, con tu espíritu de temor y de miedo yo te resisto. No voy a poner mi atención, ni mi vista, ni mis ojos, ni mis sentidos, ni mi importancia en las noticias. No voy a creer las noticias, voy a creer la palabra de Dios. Digan conmigo, sí, Padre Celestial, puede que al mundo, al mundo esto que acabo de decir, le suene locura, suene que soy loco, irracional, ¿verdad? Porque acabo de decir que no voy a creer las noticias, pero es la verdad, yo te voy a creer a ti, voy a creer tu palabra y voy a brillar por eso, en este tiempo de tinieblas. Yo me someto a tu palabra, resisto al espíritu del miedo y miedo fuera de mi vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ánimo familia, nos vemos en la próxima cápsula, que a lo mejor es más cortita o más larga, quién sabe. Bendiciones. Bendiciones.